Liturgia de las Horas Laudes Oración de la Mañana Viernes de la Segunda Semana de Cuaresma Segunda Semana del Salterio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ojalá escuchen hoy La voz del Señor No endurezcan su corazón Igno Delante de la cruz Los ojos míos Quédenseme Señor así mirando Y sin ellos quererlo estén llorando Porque pecaron mucho y están fríos Y estos labios que dicen mis desvíos Quédenseme Señor así cantando Y sin ellos quererlo estén rezando Porque pecaron mucho y son impíos Y así con la mirada en vos prendida Y así con la palabra prisionera Como la carne a vuestra cruz asida Quédenseme Señor el alma entera Y así clavada en vuestra cruz mi vida Señor así cuando queráis me muera Amén Salmo 50 Antífona Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor Misericordia Dios mío por tu bondado Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios Crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor, me abrirás los labios Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias, Señor Cántico de Abacú Antífona En tu juicio, Señor Acuérdate de la misericordia Señor He oído tu fama Me ha impresionado tu obra En medio de los años Realízala En medio de los años Manifiestala En el terremoto Acuérdate de la misericordia El Señor viene de Temán El Santo del Monte Farán Su resplandor Eclipsa el cielo La tierra se llena De su alabanza Su brillo Es como el día Su mano destella Velando su poder Sales a salvar a tu pueblo A salvar a tu ungido Pisas el mar Con tus caballos Revolviendo las aguas Del océano Lo escuché Y temblaron mis entrañas Al oírlo Se estremecieron mis labios Me entró un escalofrío Por los huesos Vacilaban mis piernas Al andar Tranquilo espero El día de la angustia Que sobreviene al pueblo Que nos oprime Aunque la higuera No echa yemas Y las viñas No tienen fruto Aunque el olivo Olvida su aceituna Y los campos No dan cosechas Aunque se acaban Las ovejas del redil Y no quedan vacas En el establo Yo exultaré Con el Señor Me gloriaré En Dios Mi Salvador El Señor soberano Es mi fuerza Él me da Piernas de gacela Y me hace caminar Por las alturas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En tu juicio Señor Acuérdate de la misericordia Salmo 147 Antífona Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado Los cerrojos De tus puertas Y ha bendecido A tus hijos Dentro de ti Ha puesto paz En tus fronteras Te sacia Con flor de harina Él envía su mensaje A la tierra Y su palabra Corre veloz Manda la nieve Como lana Esparce la escarcha Como ceniza Hace caer el hielo Como migajas Y con el frío Congela las aguas Envía una orden Y se derriten Sopla su aliento Y corren Anuncia su palabra A Jacob Sus decretos Y mandatos A Israel Con ninguna nación Obró así Ni les dio a conocer Sus mandatos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Glorifica al Señor Jerusalén Lectura breve Isaías 53 Mi siervo Justificará a muchos Porque cargó Sobre sí Los crímenes De ellos Le daré Una multitud Como parte Y tendrá Como despojo Una muchedumbre Porque se entregó A sí mismo A la muerte Y fue contado Entre los malhechores Él tomó Sobre sí El pecado De las multitudes E intercedió Por los pecadores Responsorio breve Él me librará De la red Del cazador Él me librará De la red Del cazador Me cubrirá Con su plumaje Él me librará De la red Del cazador Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará De la red Del cazador Cántico evangélico Antífona Dará una muerte Afrentosa A esos malvados Y arrendará La viña A otros viñadores Que le paguen La renta A su tiempo Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según había Predicho desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dará una muerte Afrentosa A esos malvados Y arrendará La viña A otros viñadores Que le paguen La renta A su tiempo Preces Acudamos a Cristo Nuestro Salvador Que nos redimió Con su muerte Y resurrección Y supliquemosle Diciendo Señor Ten piedad De nosotros Tú que subiste A Jerusalén Para sufrir La pasión Y entrar así En la gloria Conduce a tu iglesia A la Pascua Eterna Señor Ten piedad De nosotros Tú Que exaltado En la cruz Quisiste ser Atravesado Por la lanza Del soldado Sana Nuestras heridas Señor Ten piedad De nosotros Tú Que convertiste El madero De la cruz En árbol De vida Haz que los renacidos En el bautismo Gocemos De la abundancia De los frutos De este árbol Señor Ten piedad De nosotros Tú Que clavado En la cruz Perdonaste A ladrón Arrepentido Perdónanos También A nosotros Pecadores Señor Ten piedad De nosotros Como Cristo Nos enseñó Pidamos al Padre Que perdone Nuestros pecados Diciendo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Concédenos Concédenos Dios Todopoderoso Que purificados Por la penitencia Cuaresmal Lleguemos Totalmente Convertidos A las próximas Fiestas Pascuales Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén